Hola Martín, ¿cómo estás? Así es, trajimos esta idea para hacer un poco la columna más dinámica, digamos, interesante también para la gente, para que aprenda a combinar alimentos. Muchas veces por la falta de tiempo, la falta de creatividad, ¿no es cierto? Descuidamos un poco nuestra alimentación. Así que la idea es que determinadas preparaciones sencillas que solemos consumir, sepamos si son aptamente, digamos, combinables o no. Compatibles. Compatibles, así es. Para poder aprovechar la biodisponibilidad de los nutrientes que contienen. ¿Qué significa biodisponibilidad, Martín? La capacidad que tiene el cuerpo de poder aprovecharlo, asimilarlo. Hay combinaciones que son muy beneficiosas y vamos a ver que hay otras que no lo son tanto. ¿Hay algunas rompiendo mitos? Hay algunas rompiendo mitos también. ¿Sandía con vino, por ejemplo? Bueno, podría ser también, podría ser. Ese es un mito, podríamos decirlo, para que la gente... No va a pasar nada. No va a pasar. Pueden consumir sandía con vino y no va a pasar nada. Bueno, muy bien. Vamos a la primera, al primero match. No sé cuáles son, hay que decirle a la gente. Yo también, yo voy a descubrir esto junto con ustedes. Dale, el primero va a ser, mirá, unas ricas rabas, Martín, con limón. ¿Qué dicen acá? ¿Hay match o no hay match? Yo creo, no soy de comer rabas. ¿No? No, pero para mí va con limón. Va con limón. Bueno, te voy a decir la verdad, Martín. Sí. Acá hay match de alimentos. A ver, a ver si hay match o no hay match. Ahí está, muy bien. ¡Qué bueno! Excelente, espectacular. ¿Por qué? Porque siempre que consumamos algún tipo de fritura, por ejemplo unas ricas rabas, una milanesa que suele ser a veces frita, bien, acompañarla con limón va a ayudar a tu vesícula biliar, bien, a secretar bilis. Y la bilis es un emulsionante, es decir, va a ayudar a degradar la grasa durante el proceso de digestión. O sea que de esa manera esa comida no te va a caer tan pesada. Bien, es bueno saberlo entonces, frituras, más allá de las rabas, con limón. Con limón, así es. De esa manera vamos a ayudar a que esa comida no nos caiga tan pesada y podamos digerirla más fácilmente. Perfecto. Esto en primer lugar. Vamos con la siguiente combinación. A ver. A ver qué aparece por acá. Mirá, algo bien, bien criollo. Sí, lechuga y tomate. La típica ensalada de lechuga y tomate. ¿Le agregaría una cebollita? Ah, bueno, podría ser. Hay algunos que son fan y no fan. Yo te diría que no, que la cebollita no, pero bueno, son gustos. ¿Ah, sí? Sí, nutricionalmente hablando puede ser. Ah, bien. Pero vamos a ver acá. ¿Hay match o no hay match? Y yo creo que es un clásico, ¿no? ¿Van de la mano o no? A ver. Muy bien. Hay match de alimento acá. Y te explico por qué. Decime. Todos los vegetales de hojas verdes, por ejemplo la lechuga o también, qué sé yo, la espinaca, la selga, el brócoli y demás, son ricos, bien, en lo que es el hierro. Pero hierro vegetal. ¿Y qué característica tiene el hierro vegetal? Que es un hierro que no se puede aprovechar con la misma eficacia que el hierro animal. Entonces necesitamos un facilitador. Ese facilitador es la vitamina C. Y la vitamina C, además de encontrarla en los cítricos, también la vamos a encontrar en el tomate, por ejemplo. Así que en la medida que podamos hacer una ensalada con vegetales de hojas verdes e incorporarle tomate, y si encima le podemos adicionar en vez de vinagre algún juguito de limón, por ejemplo, mejor todavía para potenciar la absorción del hierro vegetal. No sabía que traía ese beneficio la combinación. Estos son los secretos ocultos de la alimentación. Qué bueno, bien, bien, buen paso. Vamos con la siguiente combinación. Mirá esto, la típica leche chocolatada. Sí, bien. A ti no le gusta consumir, a qué adolescente, ¿no? Fría. Leche chocolatada fría, bueno, muy bien, a mí me encanta el chocolate fría. Bien. Pero ¿es match o no es match? Acá dicen que no, atrás de cámara. Y si vamos a lo tradicional, yo te tengo que decir que sí, que va, que sirve. Ah, mirá. No hay match de alimento acá. Así que el que consume leche chocolatada, les cuento. Sí. Bien. La leche es un alimento rico, digamos, fuente de calcio. Bien. Pero el cacao tiene otro nutriente que se llama oxalatos. Es un antinutriente. ¿Por qué? Porque compite con el calcio y no permite que ese calcio de la leche se pueda absorber bien. Entonces, en la medida que combinemos estos dos alimentos, vamos a tener dificultad para poder aprovechar la biodisponibilidad del calcio. Así que en la medida que podamos separarlos, muchísimo mejor. Bueno, mirá. Así que un dato de interés ahí para las casas, para los chicos. Sí, es cierto. Siguiente combinación. Mirá, unas lentejas con arroz. Puede ser en un guiso, en una ensalada, en una hamburguesa. ¿Hay match o no hay match de alimento, Martín? Y ahora, después de lo que tiraste la chocolatada, ahora entro a la duda de todo. A ver. Para mí, pulgar arriba. ¿Pulgar arriba? A ver qué dice. A ver, a ver. ¿Hay match o no hay match? Hay match de alimento. Muy bien, Martín. Me dije así, acertando todas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué hay match de alimento acá? Bien. El arroz, bien, es un alimento del grupo de los cereales. Es rico en almidones, en hidratos de carbono, pero también tiene proteínas. Pero tiene proteínas, tanto las legumbres como el arroz, proteínas de origen vegetal. ¿Qué significa esto? Que no son tan completas como las proteínas animales. Son escases en algún aminoácido, que es un ladrillito que compone, digamos, esa proteína. La proteína de origen animal tiene los 9 aminoácidos esenciales en cantidad y calidad. Estos alimentos no, siempre están carentes de uno. Por ejemplo, las legumbres son ricas en metionina, mientras que el arroz es rico en lisina. Y viceversa. Con lo cual se complementan. ¿Qué significa esto? Que si los combinamos podemos lograr una proteína de mejor calidad y similar a la de la carne. Así que aquellos que sean vegetanos o veganos, esta combinación la pueden aprovechar. Muy bien, qué bueno. ¿Viste? ¿Y ahora? Siguiente combinación. Mirá, las lentejas otra vez, pero con el queso. ¿Tipo una hamburguesa de lentejas con quesito arriba va o el guisito con el quesito rallado? ¿Match o no match, Martín? Ahora lo que decís, ¿no? Ahí está la entrada. Yo creo que va. ¿Va? Sí. Bueno, a ver qué dice acá en la pantalla. Bien. En realidad, bueno, acá en realidad hubo un error. No hay match de alimento acá. El queso con las lentejas. ¿Por qué? Hubo un error, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el calcio compite, digamos, con el hierro de la lenteja. Así que acá lo que tenemos que hacer justamente es tratar de no colocar el quesito arriba de la lenteja para aprovechar, perdón, el hierro vegetal que tiene la lenteja. Bien. Así que acá no hay match, aclaramos por las dudas. Acá no hay. Sí, acá no, medito para abajo. Siguiente combinación. Mirá, una ensalada de zanahoria con paltas o enriquecer un poquito el zapallo con aceite. Eso, tipo un puré de zapallo. ¿Hay match o no hay match? Para mí sí. A ver, vamos a ver. Muy bien. Acá sí hay match de alimento. Qué bueno. La palta va con todo. La palta va con todo. ¿Pero por qué? Porque los vegetales de naranjas, ¿bien? Tienen vitamina A, beta carotenos. Y para poder absorberse y aprovecharse necesitan un cuerpo graso. Ese cuerpo graso se lo va a dar el aceite o la palta. Así que ahí vamos a aprovechar estas combinaciones para poder aprovechar la vitamina A, que es muy importante para la vista, para la piel y para el sistema de defensa. ¿Bien? Y mira acá, último. Fideos con manteca. Fideos con manteca. ¿Hay match de alimento acá o no hay? Si es a nivel de lo rico que es, te diría que sí, pero me parece que no, ¿no? Acá, a ver qué dice la pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien acá. Acá no hay match de alimento. ¿Por qué no hay match de alimento? Porque acá se combinan tres ingredientes, o mejor dicho, nutrientes. Sí. Los azúcares, o los hidratos de carbono, mejor dicho. Las grasas y el sodio. Cuando se combinan esas tres cosas, se activa el centro de recompensa y placer del cerebro y eso libera dopamina. La dopamina tiene una reacción muy cortita, con lo cual va a incentivarte a que vos sigas comiendo y entres en un círculo vicioso. Que no podés parar. Claro. Así que en la medida que podamos separar esas combinaciones, muchísimo mejor para controlar porciones. Ahí sí, un poquito de aceite. Un poquitito de aceite también, pero bueno, generalmente tratar de combinarlo más bien con verduras. Muy bien. ¿Otras combinaciones te pueden consultar a través de las redes sociales? Así es, siempre me pueden encontrar en arroba nutricionista ferrarelo, que siempre subimos consejos, recetas y tips, y seguimos hablando de este tema. Muy bien, gracias, Estefanía. A vos. Sigue Agustín. Muy buena la corneta de los negativos en el...